Ya la hemos hecho varias veces a Cantebé y pues ahí debe haber un problema serio, una avería seria en la pastora. Capriles no es creíble por sus frutos, los conoceréis. Él regaló las elecciones a Maduro. Ok, otro mensaje de texto por aquí. Muy buenos días, punto de corta radio. Una pregunta para el profesor Oscar Arnal. Bueno, precisamente antes de hacer la pregunta, voy a darle la bienvenida entonces a nuestra siguiente sección, al profesor Oscar Arnal. Él es abogado, exconcejal, exdiputado, profesor constitucional de estudios internacionales de la Universidad Central de Venezuela, a quien le doy, por supuesto, los buenos días y la bienvenida a punto de corta radio. Oscar, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, muchísimas gracias, Joan, por la entrevista y felicitaciones por el programa, ¿no? Tienes un contacto importantísimo con la población venezolana en vivo a diario, ¿no? Sí, gracias, profe. Bueno, fíjense, hay muchos temas que es interesante analizarlos. Su experiencia, por supuesto, en materia político-electoral también es importante resaltarla. Es importante mencionar, ayer fue consignado un documento petitorio de activación del referéndum revocatorio. Usted estuvo presente allí en esa comisión promotora del referéndum revocatorio, pero hay muchas dudas. Y yo quisiera comenzar, profe, por un debate que se ha generado desde hace tiempo en las redes sociales y es la legitimidad de Nicolás Maduro. Este escenario del referéndum revocatorio pone en juego la ilegitimidad o la legitimidad de Maduro. ¿Por qué? Muchos plantean, bueno, pero si quienes no lo reconocemos desde el 2018 como presidente legítimo lo vamos a intentar revocar. ¿Cómo es eso? ¿Con qué se come eso, profe? Claro, el tema es que él ejerce el cargo, ¿no? O sea, independientemente de que no tenga legitimidad ni de origen ni de ejercicio, pero él está ahí, ¿no? Esta es la realidad. O sea, si uno llama a Miraflores, quien atiende el teléfono es él. Eso significa que hay que utilizar justamente los medios que están a nuestra disposición, especialmente los medios constitucionales, para obtener justamente un fin que es el cambio que todos los venezolanos o que la gran mayoría de venezolanos anhela en este momento para que el país pueda enrumbarse a caminos de esperanza, de prosperidad, de bienestar, ¿no? Eso es lo que Venezuela realmente quiere, un cambio realmente de dirección en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural. Y eso lo podemos obtener precisamente con el referéndum revocatorio presidencial. Profesor, este revocatorio, ¿cuáles son las posibilidades reales de que no sea frustrado como en el año 2016 por el Tribunal Supremo de Justicia? Si se arma una gran presión nacional e internacional, inclusive si esto llega a los acuerdos que se están justamente negociando en este momento, al plan propiamente inclusive de salvación nacional que está sobre la mesa, esto podría no naufragar, ¿no? Como esperamos que no lo haga, ¿no? Porque, repito, está en la Constitución el tema es que permitan que ese derecho se ejerza, ¿no? Pero para eso hace falta que muchísimos factores nacionales e internacionales apunten a esa dirección. Porque en el caso contrario, o sea, en el caso de que no permitan que se ejerza un derecho constitucional, van a quedar nuevamente en entredicho, van a quedar ante la comunidad internacional como que han violado y nacional y frente a la propia Fuerza Armada que tiene además derecho a votar en este revocatorio como violadores de ese derecho que tiene que ver con que el poder reside en el pueblo y es justamente el pueblo el que decide y frente a quien queremos poner justamente la decisión de esta crisis y de este conflicto monumental que vive Venezuela en este momento y que es historia política venezolana, ¿no? Profe, fíjense que el referéndum revocatorio está planteado en la Constitución como un derecho a activarse a mitad de periodo, cada periodo presidencial, pero a pesar de ser un derecho que está contemplado en la Constitución, debe pasar en este momento a través de un mecanismo de negociación, o sea, debe estar incluido en una negociación. ¿Por qué? O sea, en el sentido de que hace falta que haya realmente una observación electoral profunda de que se den las condiciones, digamos, que no se justamente se bloquee y eso puede ser parte de un acuerdo, ¿no? En teoría no, en teoría no debería ser parte de ninguna negociación porque simplemente estamos haciendo un derecho. Pero a sabiendas, pero a sabiendas de con quienes se está tratando, lo más lógico es pensar, bueno, si esto es parte de ese plan de salvación nacional y la comunidad internacional, digamos, que está mediando en ese plan Noruega, etcétera, son garantes de que ese derecho se va a ejercer y no como en el pasado, que justamente se hizo imposible hacerlo realidad, eso es positivo que sea parte de ese acuerdo de entendimiento nacional y de negociación nacional e internacional que se está llevando a cabo en este momento, ¿no? Ahora, profe, los tiempos. Se habla de 2021, es decir, el presente año, o 2022. ¿Cuándo realmente se puede activar el referéndum revocatorio? Bueno, hay dos interpretaciones. O sea, hay una interpretación que dice Maduro tiene ya tres años de electo, los cumplió hace dos días, por eso en el día de ayer intentamos el inicio del referéndum revocatorio presidencial en el supuesto que evidentemente digan ellos que eso no es así. Bueno, será a partir de enero, que es la otra fecha, digamos, donde se pone en ejercicio el mandato, pero, digamos, cualquiera de las dos fechas evidentemente no sirve. Lo que queremos, llevando el recurso en este momento, es justamente que se fije una fecha para poder actuar con seguridad jurídica en el marco del accionar de este referéndum revocatorio presidencial. Profe, lamentablemente se me está acabando el tiempo, me quedan dos minutos, pero voy a hacer una de las preguntas que llegaron a través de la mensajería de texto. Al profesor Oscar Arnal, ¿volverá a candidatearse para la alcaldía de Caracas? Erika Faría es ampliamente derrotable con unidad y buen candidato. Carlos Contreras es en Martín. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente. Hay mucha gente en este momento que me está pidiendo que lance esta candidatura a la alcaldía de Caracas y realmente les agradezco mucho, ¿no?, a todos los que están en esa idea, ¿no?, que son gente de las más variadas, digamos, parroquia, caraqueña, pero eso tiene que ser un producto de la meditación y de la reflexión profunda. No se pueden tomar decisiones en este sentido apresuradas y en este momento más bien estoy tratando de ayudar a que se dé este revocatorio presidencial que sí resolvería muchos problemas en función de lo que nos interesa, que es el bien común, que es Venezuela, que es la justicia social. Entonces, digamos, estoy abocado al tema del revocatorio que creo que merece mucha atención y ahí estoy poniendo todo mi empeño en este momento. Profesor, agradezco pues la sinceridad, la honestidad con la que nos ha conversado estos minutos. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, son muchos los puntos que tenemos que analizar. Vamos a hacer pues, vamos a agendar un aproximadamente otra entrevista para conversar ampliamente aquí con más tiempo sobre algunos otros temas interesantes de la política y pues de nuestro país. Muchísimas gracias, profesor. No, muchísimas gracias a ti, Joan, y de nuevo te reitero mi aprecio y mis felicitaciones por el programa. Bien, agradecido con Oscar Arnal, profesor constitucional de estudios internacionales en la Universidad Central de Venezuela, ex concejal, ex diputado, también abogado de la República. Con él nosotros despedimos el programa del día de hoy, agradeciéndoles a todos su sintonía, también a aquellos que se quedaron en sintonía a través de nuestras redes sociales, conectados allí a Twitter, Facebook y YouTube, a través de Fe y Alegría, nos volvemos a escuchar el día de mañana a la misma hora por el mismo dial. 10 de la mañana, 105.7 FM, 1390 AM. Agradezco todos los mensajes que nos enviaron. Como siempre, aquellos también que nos vieron a través de las redes sociales, manténganse conectados en esas mismas redes para que disfruten, pues, se informen y entretengan con el resto de la partida de programación de Punto de Corte Televisión. En la dirección general estuvo Carlos Alaña, en la coordinación de la emisora Guermeles Villalobos, en el control técnico Víctor Delgado y Humberto Pernía. En la producción y locución, quien les habló, Joan Álvarez, certificado de locutor número 53011, arroba Joan Álvarez R, tanto en Twitter como en Instagram, síganme por allí, dejen sus comentarios, denuncias, preguntas y durante todo el día, pues, puedo responder con gusto a todas ellas. Que tengan todos el mejor día posible. Te queremos vivo No es momento para la apatía Es momento de cuidarnos los unos a los otros Si alguna persona te pide entrar a tu casa, tienda o negocio, exígele el uso de tapabocas De esta manera te proteges tú y proteges a los otros Evita el contagio y la propagación del virus Tu bienestar nos importa Tu bienestar nos importa Te queremos feliz Te queremos saludable Te queremos vivo Te queremos vivo Un mensaje de Radio Fe y Alegría De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana Actualízate sin detenerte Con información de calidad, análisis crítico y opinión oportuna En Punto de Corte Radio 60 minutos de indagación que te mantienen al corriente en todo lo que es noticia Punto de Corte Radio Y reverencia con sentido común Con sentido común Bajo la conducción de Joan Álvarez De lunes a viernes A las 10 de la mañana por Radio Fe y Alegría La radio que te escucha Radio Fe y Alegría Red Nacional Con todas las voces Hemos llegado al punto Es el final de nuestra emisión diaria Joan Álvarez y Nígmer Evans se preparan desde ya para una próxima emisión Mientras tanto Puedes mantenerte al día con todo lo que es noticia en nuestros puntos de información En la web nos consigues como PuntoDeCorte.com Y en nuestras redes sociales Arroba.PisoDeCorte PuntoDeCorteRadio Y reverencia con sentido común Arroba.PisoDeCorte.com Arroba.PisoDeCorte.com